La mayor parte de reformas a las leyes secundarias en materia electoral, el llamado Plan B, ya fue aprobado por el Congreso de la Unión. Sin embargo, quedaron pendientes las modificaciones referentes a las candidaturas comunes y la distribución de votos que serán discutidas hasta el próximo año en el Senado de la República. Me comentaban, tanto el secretario de Gobernación como la consejera jurídica, que va a quedar ya en firme la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores este año y en febrero se hace el procedimiento de eliminación de los artículos o del artículo que habían introducido sobre la suma de... El de la vida eterna. Así se conoce. Los cambios a la ley serán revisados a fondo, con el objetivo de que no contravengan lo establecido en la Constitución. Puede ser que ahora en el Senado se quite, si es hasta febrero, no le hace que nos lleve tiempo, o sea, porque todavía aplica para antes de la elección presidencial. Tenemos tiempo. Aquí lo importante es de que el asunto de fondo se trató, se discutió, la gente se enteró de los intereses que predominan en cuanto al INE. El presidente señaló que será la Suprema Corte la que determinará la constitucionalidad del Plan B de la Reforma Electoral. Porque los adversarios van a ir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional, pero no hay, porque esa es tu pregunta, nada inconstitucional. Desde luego va a ser la autoridad competente, en este caso la Suprema Corte la que va a fallar.